¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 Nada sin serio, todo fue una broma! ¡Vive el dolor! ¡No hubiera perdido! ¡No se estuvo por su amor! ¡Y nada sin serio, todo fue una broma! No es una persona que no se me creció Cuando yo la mamá, cuando da mi alma Cada vez un momento que me he sufrido Que me he acostumbrado, nada sin deseo Y me he colombo, que te quede yo Así es este hombre, que no es una basura Pero como le quito, si no hubo le quito Se me ha preso, me ha preso, me ha preso Y me ha preso, me ha preso, me ha preso Así es este hombre, que no es una basura Pero como le quito, si no hubo le quito Se me ha preso, me ha preso, me ha preso Y me ha preso, me ha preso, me ha preso Y me ha preso, me ha preso, me ha preso Se me ha preso, me ha preso, me ha preso Se me ha preso, me ha preso, me ha preso Se me ha preso Y yo se me ha preso Me galleries con las palmas Gracias.